Hola, hola. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos un domingo más a Debutamudingalli. Bueno, lo habéis podido comprobar, no soy Adrián Egea. Ya me gustaría a mí ser Adrián Egea, ¿verdad, chavales? Nos vamos a tener que conformar con un servidor, con Pedro Ortuño. Y me acompañan, como siempre, Pablo Salazar. Buenas noches. Y José Alberto Palma, ¿cómo estás? No ha dado mucha información, ¿eh? Ahora seguramente sí. Hay que repetir saludo. Xenio confirma que esa sonrisa de Pablo se ha oído. Sí, sí. Vale, vale, vale. Seguramente sí, ¿no? Seguramente. Ahora creo que es ok. Confirmamos. Pues nada, volvemos a decir que buenas noches. Y preguntábamos por Adrián Egea. Que bueno, ya tendrá la primera risa, ¿no? Sí. Pero bueno, a él le suele pasar también eso a veces, ¿eh? El tic. He avisado. Ha hecho en su libretito de mierda ya tiene el tic. Primera cagada. He avisado a Pablo, ojal, ya quisiera yo ser Adrián Egea por este tipo de cosas. A él no le habría pasado esto. Bueno. Bueno, ¿qué pasa, chavales? El oficio se hace trabajando, ¿sabes? Totalmente. Semana, o fin de semana, mejor dicho, tranquilo en lo futbolístico, en lo frangiverde. ¿Qué esperáis de lo del miércoles? Mira, yo, antes de todo, hoy voy a dedicarle el programa a mis colegas del Eurotaica Creación Eponilla, de la primera de la Liga Local de Fútbol Sala, que hoy han ganado su primer partido, han hecho la del Elche. Vamos. Ha sido un año duro, un año de tropiezos, de sinsabores, y hoy los chavales lo han celebrado como algo grande, como Dios manda. Así que va para vosotros. ¿Has dicho en qué categoría? En primera. Ah, bueno, joder. En primera. Bien, 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 bien. Cuando habéis dicho por el grupo, ¿no?, de que estaría bien lo de ir dedicando los programas, ¿no?, a alguien. Pablo se ha adelantado porque yo también tenía aquí una dedicatoria. Ponte la guarda. No, 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 no. Es que hoy dos chicas aquí de Carrus, de Toscar, han ido a la medieval race de Polop y han ido con una camiseta que ponía Toscar City. Sí, señor. Y han superado las pruebas. Bueno, que... Y eso me ha dado otra idea de, si nos animamos el año que viene, a hacer una de esas pruebas que son físicas, de ir con el barro... Lo hablamos, lo hablamos, ¿no? Ya en otro momento. ¿Sabes contar? Pues conmigo, ¿no? Con camiseta de puta muy engañe, tío. Sí, yo en la barra. ¿No es el Hal ahí, eh? Honor a ellas también, ¿eh? Sí, hombre, por supuesto. Gente de Carrus hecha de otra pasta. Ya sabemos. Bueno, os preguntaba, Hal, a ti directamente. Lo del miércoles, ¿opciones cuántas? ¿Alguna? Cuéntame. Alguna hay, ¿no? Porque el Madrid al final viene de ser campeón del mundo. Espero que haya tenido un poquito de resaca. Al final ha jugado dos partidos más. El Elche ha tenido mucho tiempo para preparárselo. Y por qué no pensar, yo qué sé, en rascar algo. Ya sé que Pablo me estará mirando como pobre iluso. Pero es que simplemente hay que fijarse en la temporada pasada. Sí que es verdad que no tenemos a Pere Milla con la flecha arriba, como precisamente venía del anterior partido. Pero, oye, ¿quién no te dice que Edgar Bavadía puede tener una noche mágica y voy a enchufar alguna? Yo me estoy ganando una fama que no me merezco. El otro día, o sea hoy, ¿no? Por Twitter también. Creo que he sido el señor Yosaku. Entonces, a ver, yo soy cenizo. No, ya soy realista, ¿no? Es como, no soy racista, soy... No, yo no soy cenizo. Ha sido Juan Luis también, ¿no? ¿Qué? Sí, que ha sido también Juan Luis, creo. Sí, sí, es el señor Yosaku. Pero que, vamos, que la situación no es a la huella, ¿no? Y es verdad que hemos ganado un partido, pero, joder, es que el fuente tienes al Real Madrid. Que es verdad que viene de jugar el torneo este contra... Ya apenas ha jugado contra dos bambicas de equipos que, bueno, pues físicamente tampoco es que la hayan exigido mucho, ¿no? Entonces, bueno, incluso con el equipo B, pues si juega Mariano, pues Mariano sería titular en elche, por ejemplo. Ojalá juegue Mariano, ¿no? Indiscutible. Sí, o Hazard, pero acuérdate del partido que hicieron el año pasado, en Copa del Rey, los mochos del Madrid cuando salieron la segunda parte, que le dieron la vuelta a todos. No juega Vinicius, punto a favor. Sí, bueno, pues bueno, eso es un punto a tener en cuenta, ¿no? Que no juega Vinicius y quizás el foco no va por ahí. Tampoco creo yo que el público de Martínez Valero, y más este año, esté para las tonterías de que si le llaman no sé qué, le llaman no sé cuánto, porque nunca se ha caracterizado el público de Martínez Valero por ser un público caliente, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Y bueno, quitando eso, pues bueno, elche, si tiene alguna opción, pues pasará porque Bollé tenga su inspiración, que Carvadilla tenga su día. Pues muchos días tienen que pasar buenos para que eso pase. Todo lo que sea sumar es por gloria bendita, ¿no? Sí, bueno, lo de siempre, ¿no? El topicazo de que si hay algún momento de la temporada para ir al Bernabéu puede ser este, puedes ahí ganar un pequeño porcentaje de posibilidades. A eso hay que sumar la baja de dos piezas importantes. Bueno, tres, evidentemente Peremilla, que ya lo decías, además por sanción Mascarell y Palacios, dos titularísimos. Seguramente de los... A ver, un momento que me he ido porque me hizo Barrabid. Yo estoy aquí por Ortuño y su nombre no es Pedro. No, no, desde luego. Hoy va a estar aquí con nosotros, por cierto, el Ortuño que sabe de fútbol, que es Ismael Ortuño. Entrará en unos pocos minutos. Ahora vamos con él, entrenador del Emek Efer Israelí, de primera femenina, como digo, de Israel. Y después también estará con nosotros Antonio Pamies para hablarnos de esa exposición que, Hal, tú seguramente te habrás encontrado casualmente por el centro. No sé si has bajado este fin de semana, una, dos, tres veces. Bueno, me ha tocado trabajar también el viernes en el centro. Y bueno, sí, sí que lo he visto. Pero quería decirte una cosa que he caído ahora. Se va Adrián y ya cuelas aquí a tu primo, tío. Nepotismo a tope. Lo quería comentar con él porque, a ver, nos estamos comiendo la entrevista, seguramente, pero no es la primera vez que Ismael va a ser protagonista en Debut a Mudingayi. Porque si recordáis, uno de los primeros sorteos que hicimos, la camiseta del gran Nacho Ramón, el tiburón de Carrús. A ver, no había miles de personas en el sorteo, pero había cierta gente y le tocó a él. Y claro, cuando la gente vio a Ismael Ortuño, pues de tongo para arriba, claro. Me has dado una idea. Ahí hay que pedirle cosas. Hay que devolver el favor. Me parece bien. Bueno, la exposición, la verdad, la he visto detalladamente. No me he leído todo, pero bueno, sí que he ido viendo que iba por décadas. Y la verdad es que siempre, cada vez que me he asomado por la zona, siempre había gente leyendo o haciéndose fotos, la verdad. Ha sido todo un éxito. Y de aquí, luego se lo daremos a Pami, a Pedro Ibarra, a todos. Pero enhorabuena. Qué grande es Pami, eh. Pami ha sido... Le hemos atracado hoy por la tarde y ha dicho que sí. Sí, sí, sí. Ahí están todas las leyendas del Elche. Yo creo que él ya es una, ¿no? Una leyenda del Elche, joder, con todo el culo. Y de debuta. Ah, de debuta, por supuesto. Es de... El Hall of Fame de Facebook, ¿cómo se llama eso de debuta? Sí, sí, sí. Pues en estos dos minutos, antes de que entre Ismael, si os parece, no sé, esas bajas sobre todo de Mascarell, yo creo que Guti tiene todas las papeletas de entrar, al lado de Gumbau en principio. Y por Mascarell entiendo yo que... Grande Adri ahí, Hall of Fame. Entiendo por Mascarell, perdón, por Palacios, Carmona seguirá en el carrilero derecho y trío de centrales con Rocco Magallán-Vigas, entiendo, ¿no? Lo de siempre. Bueno, lo de siempre de ahora, sí, sí. Y por Pérez, Fidel. Yo creo que sí, yo creo que esa es la alternativa. Otra cosa que me sorprendería, por ejemplo, que jugara en Teca, ¿no? Por ahí. Podría ser. Pero bueno, podría ser. Podría ser. O bueno, a lo mejor al jugar al Bernabéu piensa en algo más defensivo y te mete ahí a lo mejor a un doble lateral. Yo creo que ese punto defensivo es lo que me hace decantarme en la izquierda por Klerk, que podría ser Lautaro, pero bueno, Klerk ya viene de jugar y de ganar. Viva Carlos Klerk, hombre. Que ya lo defendió, ¿eh? Salazar ahí en Twitter. Sí, 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 sí. Que me gustó mucho el... ¿Y quién se merece eso? Sí, sí. Y pues en Europa, Zulia, no sé quién. Al final ahí. El que no va a jugar todavía es Pape Cheik. ¿Qué os parece este nombre? Le veis... Bueno, no sé si le habéis visto entrenar, entiendo que no, pero ¿le veis potencial para hacerse un hueco? Hombre, yo que sé, es raro porque tiene 25 años y pintaba para crack en el Celta, para dar una pasta y luego ha ido deambulando de equipo en equipo. Pero bueno, yo que sé, en el fútbol a las segundas o terceras oportunidades a veces funciona, ¿no? Y es un chaval joven. Yo creo que sobre todo lo fichan con vista... O sea, lo fichan, a ver, si lo fichan, es con vista el año que viene. Un chaval joven que ha tenido recorrido en primera división. Quizás en segunda pueda ser ese diferencial, ¿no? Pero bueno, también... Perdona la confusión, Senio. No lo han firmado, que nosotros sepamos. Continúa a prueba. Era lo que preguntaba, si veían Pablo y Hal opciones de coger ficha. Claro, yo digo que si lo hacen es con vistas sobre todo al año que viene. Pero sí que va un poco en el sentido de lo que estaba, a priori, lo que parece, buscando en la dirección deportiva, ¿no? Que es un medio centro físico. Se preguntó por Malsa. Al final dijo que no con esas declaraciones tan raras. Que yo no soy mercancía o algo así, dijo. Sí. Por una cláusula que quería ponerle el Elche. Y luego hay que recordar que el Elche tuvo firmado o apalabrado el mandar a Tete Morente para la Málaga y que Endiaye viniera para aquí. Eso estuvo hecho. Pero no entraron los papeles. Sí, a mí eso me chirrea un poco porque el Puppet Shake que yo recuerdo no era tan perfil defensivo como Malsa o Endiaye, que son claramente futbolistas de ese perfil. Yo a Puppet Shake le recuerdo jugar bien con balón, llegar arriba. Es verdad que a lo mejor no es que haya que compararlo si simplemente Puppet Shake es una oportunidad de mercado que ha surgido. Y a poco que se ponga bien físicamente, tú lo decías, 25 años con ese nivel para haber jugado en primera en categorías inferiores de la selección española. Pues bueno, creo que lo comentabas tú también. El tema del proyecto del año que viene puede ser una pieza muy muy importante. Yo solo por añadir que si al final no lo firma, pues tiene potencial para aquí que le demos a lo mejor una vuelta al nombre y debuta Pape. Bueno, pues ahora sí. Si hablamos de jóvenes con potencial, aquí tenemos otro. Ismael Ortuño. Muy buenas. Muy buenas, señores. ¿Qué pasa? Aquí estamos. Nos lo decías tú antes, te decía yo Netania, erróneamente, concretamente dónde estás. Cuéntanos un poco. Ahora mismo estoy en Jadera, se llama la localización. Jadera. Sí. Pues por presentarte, aunque antes de que entraras ya lo decíamos, primer entrenador del Emek Heffer femenino, de la primera femenino, evidentemente, de la primera de Israel y bueno, como un chico de Elche, 28 años y medio, acaba en Israel entrenando a todo un primer equipo. Bueno, pues bueno, tampoco sé por dónde empezar la historia, si remontarme a mis años en el Zafiro, en Elche, en el jugador o partir desde estos últimos años en Villarreal, que yo creo que es lo más oportuno. Pero sí, al final sale de mis años trabajando en Villarreal. Yo estos cinco últimos años venía trabajando en el Departamento Internacional del Villarreal, pues haciendo muchas cosas, como puede ser trabajo con los clubes conveniados, con las academias que también íbamos creando, pues desde formación a entrenadores hasta pues el trabajo con el jugador, un poco en la base de la metodología Villarreal. Y luego pues también haciendo campus de entrenamiento, donde también seleccionábamos a jugadores para que puedan venir a Villarreal y trabajar con nosotros. Y en Israel pues se hizo, bueno, hay un convenio, hay una colaboración con el club de aquí, con el Emek Heffer, y yo vengo aquí en abril. Yo vengo aquí en abril. Tú vienes aquí en abril y Pablo se acaba de mirar. Bueno, perdona, continuamos. Seguimos, tranquilo. Yo vengo aquí en abril a hacer un campus y una formación de entrenadores y bueno, y hablo con el presidente, hay una buena relación. Y bueno, y también pues desde la formación de entrenadores y cómo entrenar, pues empezamos a intercambiar ideas. Y directamente ya me propone cómo veo yo estar aquí la temporada que viene. Y bueno, pues no le digo que no desde el primer momento, porque la verdad que me atraía. También me empezaba a apetecer ya entrenar, que yo vaya, pues desde que estoy en el departamento internacional, pues sin pisar el césped. Y echaba de menos eso. Estaba ya además en un rol, pues eso, de formación de entrenadores, de también trabajo con jugadores, pero más, pero muy poco en campo. Y más en vídeo, más trabajo de análisis con ellos, no gestionando un equipo como tal. Y echaba de menos eso. Y la verdad que, pues, que me apetecía. Y la oferta llega, llega en junio y la rechazo. La rechazo porque no estaba, no me veía. Y luego también el día real, pues también me había comentado de darme otro tipo de responsabilidad. Y también una mejora contractual, que también venía bien. Y bueno, al final, pues sigo aquí. Va otro entrenador español allí. Y bueno, pues al final también al entrenador que hay allí no va bien las cosas y lo cesan en noviembre. Y en noviembre, pues me llama otra vez el presidente. Me pregunta por cómo me veo yo y le digo, pues, adelante. Ahora sí, me apetece. Pero claro, no podía ir de un momento a otro porque tenía unas responsabilidades que cubriré en Vía Real. Y bueno, habla con Vía Real. Vía Real me dice que aguante hasta final de año para al final también buscar un sustituto o formar a una persona que pudiera darle tiempo, vaya. Y luego, pues, entró el, o sea, se quedó el equipo, el segundo entrenador que había, un chico joven de aquí de Israel. Y luego en enero, el 2 de enero, aterrizo yo aquí y hasta el día de hoy. Bueno, pues debe haber sido una obsesión para tu club, ¿no? Porque te han aguantado, han ido a buscarte primero, han ido, era la manzana que querían coger. Sí, es verdad porque al final el Departamento Internacional, cuando se empieza a crear aquí en Vía Real, yo estoy prácticamente desde el principio. Y al final yo haber vivido todo esto y haber vivido todo el proceso, pues, no, pero sí que tenía bastante importancia dentro del departamento porque estaba yo, había cogido también un rol un poquito más alto y era más complejo buscar ese reemplazo. Pero, pero bueno, en una semana el reemplazo estaba, o sea que no, no es necesario aguantar tanto que tampoco hay tanto que reemplazar. Y Mael, y antes de profundizar ahora en Israel, en lo que estás viviendo ahora mismo, has empezado, has dicho que empezaste en Villarreal, pero si alguien quiere imitar tu historia, ¿vale? de coger la mochila y ir para allá, que exactamente creo que estudiaste CAF en la UMH, pero luego algún tipo de máster o directamente ya te metes en el Villarreal, lo digo por si alguien nos está escuchando y quiere imitarte, vamos. Sí, sí, la verdad que yo hago CAF en la UMH y las prácticas de la carrera, existe la posibilidad, bueno, yo quería hacer las prácticas porque había visto a mí a un compañero de año anterior, que también fue un poco mi referencia de que se había ido a Atlético de Madrid y la he ido bien, haciendo las prácticas. Y dije, joder, pues a mí la verdad que me apetecería hacer eso, empezar a contactar con Cruz de Primera y luego casualmente también un compañero de la carrera, tenía, pues bueno, era de Villarreal y trabajaba allí incluso, o había trabajado, y me pasó el contacto del coordinador, le hablé directamente y para allá que fui a hacer las prácticas. Pero las prácticas como tal, fui a mitad de temporada, llegué allí en enero de 2017 y bueno, el siguiente año pues me intenté hacer un hueco porque es verdad que no me dieron una... O sea, en plan, haces las prácticas y te quedas ya con un contrato a jornada completa. No, la verdad que fue un poquito duro al principio porque, claro, tuve que... Es verdad que tampoco me hicieron hueco en Villarreal y fui al club convenido este que es Roda, que al final no deja de ser lo... O sea, es lo mismo, pero con matices. Y bueno, fui allí, cogí pues todo lo que pude, un Benjamín, un cadete y analista de primer equipo del Roda, en tercera división. Y la verdad que, pues, peleando cómo se pudo para acabar, o sea, para llegar bien a fin de mes, obviamente también, a lo mejor con lo que había ahorrado, con la ayuda de mis padres, pues llegué ahí a un poco, pues eso, a ir aguantando, la verdad. Y a día de hoy, Ismael, lo que te contó ese presidente, lo que tú te habías imaginado, un poquito más de un mes después, ¿cómo es? Cuéntanos un poco, más allá del Ismael Entrenador, tu día a día en un país, bueno, no nuevo del todo, porque ya habías estado, pero para vivir evidentemente sí. Cuéntanos, cuéntanos cómo es tu vida por allí. Sí, la verdad que un poco como que sorprendió para bien, al final. La verdad que yo iba incluso desde abril, incluso habiendo estado, y eso a mí me generaba mucho rechazo, sinceramente. Y siendo honesto, sí, pues genera rechazo. Pero al final, luego también es un país que está en conflicto, y es así, es la realidad. Y pues más rechazo aún. Más otros temas que no vamos a entrar. Y luego, pues llegas y te encuentras otra cosa. Te encuentras que el día a día es como si estuvieras en cualquier ciudad de España. Al final no deja de ser un país que se baña por el Mediterráneo. A nivel de comida, todo muy bien. Al final, la comida es espectacular aquí. Cultura, la gente, que también yo tenía mis dudas de decir, pues será más fría, será más al verme, a lo mejor de no ser de, al no hablar de su idioma, pues genera rechazo. Pero no, todo lo contrario, la verdad que se vuelcan. Incluso me sorprende que en el supermercado, mucha gente sabe hablar inglés, pero me sorprende que está en el supermercado, hay gente, o a lo mejor hay dependientes que no te hablan en inglés, pero te aparece alguien, pero desde una edad de 50, 60 años que sabe inglés, hasta chavales jóvenes que se pueden acercar y ayudarte, y te traducen del hebreo al inglés. ¿Y lo vas manejando el hebreo o qué? Sí, poquito a poco. Bueno, te creas que los números los llevo. Las jugadoras, ¿todas saben inglés o ahí tienes algún tipo de traductor? Sí, la gran mayoría saben inglés, quitando a lo mejor uno o dos, pero que sí que entienden, lo que sí que a lo mejor no me contestan del todo en inglés, pero algo tienen. Aquí la verdad que la gente joven suele hablar inglés. Y tú, Imael, que has cambiado sobre todo el sector masculino por este femenino, ¿has notado mucho cambio en cuanto a estructuras, organización o simplemente son las mismas dinámicas? La verdad que también es mi primera vez, es mi primera vez cogiendo o gestionando un equipo femenino y, bueno, me habían hablado, había preguntado y, claro, tenía unas expectativas que decía, pues, bueno, vamos a ver. Pero luego no deja de ser gestionar un grupo de personas, sinceramente. Obviamente, con sus matices, con sus cosas a tener en cuenta, como al final la aprobación física no es la misma, hay que atender a según que cierto tipo de aspectos, de condiciones, pues, suyas, pero quitando ahí, al final, no dejan de ser personas que tienen sus problemas, en la interacción entre ellas, pues, ocurren conflictos y hay que resolverlos, pero cómo pasa ahí, cómo pasa en un vestuario masculino. Es verdad que uno de mis problemas o mis dudas es decir, joder, es que no voy a poder estar dentro de un... O igual me pierdo muchas cosas porque no estás en el vestuario en el día a día, porque, y bueno, yo en el vestuario masculino, pues, sí que ahí pasan cosas, ves, tienes mucha información, es decir, pues, quién se relaciona con quién, quién le gasta bromas a quién, cómo coge esta broma este jugador, cómo la coge el otro, y bueno, y al final, pues, son cosas que pierdes. Pero la verdad que no ha sido gran cambio y no te pierdes tanto y luego en el día a día ni lo percibes porque la verdad que se cambian rápido y enseguida puedes pasar y puedes hablar con una, puedes hablar con la otra y la verdad que la comunicación con ellas desde el primer momento ha sido muy, muy, muy buena. Y había problemas porque soy el tercer entrenador en esta temporada, al final había... Y luego el primer entrenador que llega también era español, o sea, que esa baza de decir, uy, que viene un entrenador español, pues ya se había quitado, ya se había perdido. Pero de él se no era. De él se no era. De él se no era. Hay que decir que, bueno, Ismael coge al equipo con una racha muy negativa y de los seis partidos, corrígeme si me equivoco, que tú estás al mando, solo habéis perdido uno y además habéis conseguido la primera victoria esta semana. Guarda ciertas similitudes con lo del Elche, que, bueno, ha costado y más o menos en tiempo la victoria ha llegado a la vez. ¿Cómo fue esa explosión de después de tanto tiempo sin conseguir sumar de tres? Pues hacerlo y ayuda, ¿no? A todos esos conceptos que estás trasladando y la gente a creer un poco en el mensaje. Debe ayudar bastante. La verdad que era necesaria. La verdad que era muy necesaria y ha venido, pues, eso, muy, muy, muy bien. Porque antes de llegar yo incluso venían ya con una mala racha. Venían, pues, cuatro o cinco partidos sin ganar. Se iban metiendo cada vez más abajo. Y luego llego yo y no cambia la cosa tan radical. O sea, el primer partido, pues, bueno, se empata los dos primeros. Encima de una manera muy fea. De estos al final, que te empatan, que duele más. Y luego el tercero se pierde. Se pierde. Es dura. Es dura a nivel anímico. Porque encima también aquí venían habiendo un poquito de problemas dentro de, a nivel personal, dentro del vestuario. Pero la verdad que se han solucionado los conflictos que habían. Pero claro, no es más rachas. Pues los problemas son... Si hay un pequeño problema es cada vez más grande y las pequeñas soluciones son pequeñas. No ayuda. Y bueno, y esta última victoria, pues, la verdad que vino muy, muy, muy bien. Y ahora también hay un parón de selecciones. Son dos semanitas que te vas con otra cara. Te vas con otra cara a ese parón. Volviendo un poquito al tema de tu día a día, Ismael. Sabemos que Israel es un país en conflicto. Perdona la canetada, pero ¿tú has notado algo eso allí? ¿Notas esa sensación de, por ejemplo, inseguridad o algo así? Inseguridad no. Inseguridad no lo notas. Es verdad que lo notas si lo miras. Si te pones a mirar las noticias cada día, si te pones a mirar las noticias cada semana, ves que al sur del país, pero muy al sur, a mí me pilla lejos, pues, ha pasado esto, bomba aquí, ha pasado allá. Cuidado, Ismael, que te está viendo tu madre, ¿eh? No, no. Sabe que estamos seguros. Pero sí, sí, no, pero mucha seguridad. Lo que sí que no se notó, es verdad que no ha afectado tanto, ni mucho menos, pero el terremoto el otro día de Turquía, aquí a mí me despertó a las 3 de la mañana, las lámparas moviéndose y decir, pero, ¿qué está pasando? Y claro, y volvemos a lo mismo. No sabes por qué. ¿Por qué tiembla? Y lo que menos te pones a pensar es si es un terremoto. Pero esa es la única inseguridad que hay. Pero al final será un terremoto. Y bueno. Bueno, te pasó algo también con el nombre, ¿no? En la entrada al país. Que yo creo que iba un poco por ahí, Pablo. No, no, no. Tampoco, tampoco ayudó, tampoco ayudó llamarme Ismael y venir aquí a un país en conflicto con otro país musulmán, que al final es Ismael, que es un nombre muy común en los musulmanes. Pues aquí, yo vine en abril y ya estuve como 15, 20 minutos. Menos mal que iba con un compañero que se llamaba David, que aquí a David le ponen la alfombra roja. Pues a mí y a Ismael me retuvieron y esta vez más. Y se ve que no estaba registrado de lo de la última vez. Y aquí, pues, aquí estuve más. Aquí estuve una horita buena. Y claro, también es verdad que me hicieron el examen más fácil, que es preguntarme por el nombre de mi padre, de mi madre, de mi abuelo. Y nada, de mi hermano también me preguntaron la primera vez. Y claro, y no se lo creen, claro, es más sospechoso. Y mi hermano se llama Jesús, digo yo, joder. Pues no, mi madre María, mi padre de Joaquín. Y me preguntaron por mi abuelo, digo, uno que se llama Ángel, otro José. Y me voy a poner José, que yo creo que ayuda más. Pero bueno, Ismael, yo quería preguntarte ya por tu día a día. Pero, o sea, a nivel, ¿te levantas a qué hora allí? ¿Se entrena por la mañana, por la tarde? ¿Qué haces de ocio? La verdad que ocio, poco. Hasta ahora, y menos con la presión que había. Y más la presión que me ponía yo de no ganar. Pero sí, mi día a día, pues me levanto siete como muy tarde. Y de normal. Y los días de entrenamiento que entrenamos tres días por la mañana. A las seis, entrenamos a las ocho, empieza entrenamiento. Porque hay jugadoras que, por aquí es verdad que también es obligatorio el tema del servicio militar. Y tenemos tres jugadoras, los años de dieciocho, diecinueve, tienen que hacer servicio militar, todo el mundo. Y tenemos tres jugadoras de esa edad que están yendo. Y claro, tienen que empezar a lo mejor diez y media. Y a las diez tienen que estar acabando el entrenamiento. Pero es que se compatibiliza, ¿no? No es interno como podemos recordar aquí en España. Correcto. Y luego hay algunas, según el que caso, también según el tipo de contrato que tengas. Si es un contrato más profesional, porque no todas son profesionales. Aquí es un 60% de jugadoras son profesionales aquí. Y si no tienes el contrato de nivel profesional, no se te convalida, digamos. Porque hay una jugadora que sí que a lo mejor tiene esa edad. Pero sí que tiene un contrato profesional y se puede saltar ese servicio militar. Había una cuestión curiosa, Ismael. Cuéntanosla tú mejor, porque la recuerdo vagamente. Que era el tema de la religión, el tema de ser judía de cara a ocupar una ficha. Creo que había un mínimo de fichas de jugadores internacionales. Pues a lo mejor como pasa en España. Tienes un mínimo de extracomunitarios, por así decirlo. Pues aquí es jugadores internacionales. Lo que no es Israel se cuenta como internacional. Como internacional. Y que hay, por ejemplo, europeos. Sí que no cuenta de todo, ¿no? Pues aquí es... Lo único que sí, es si eres judía, no cuenta como internacional. Tenemos, tampoco tenemos... No es lo que buscas, pero sí que tenemos una jugadora de Estados Unidos que es judía. Y no cuenta con plaza. Y por eso nos permite también tener seis. Tener seis internacionales. Curioso como... Curioso, por eso. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal la alimentación? Que no has entrado ahí en tu día a día. Quiero indagar un poquito más. Las diferencias de España a Israel. La máxima diferencia entre España y Israel es el precio de todo. Aquí el precio es... Israel está entre los diez países más caros del mundo. Tel Aviv, entre las cinco primeras ciudades. Esperemos que tu sueldo sea también, ¿vale? Corre tu cuenta, ¿no? Sí, sí. Más o menos, pero sí. No, no nos podemos quejar. Llegar, llego. Pero bien, la alimentación, pues es, como te he dicho, es mediterráneo. Y aquí tú vas a un supermercado y te encuentras de todo. Te encuentras de todo. Más caro, pero te encuentras, pues encontraré todo. Pues aquí yo como todo tipo de verduras, frutas, pollo, atún, pescado, si quiero comprar. La verdad que al final, lo he dicho, está el mar aquí. A nivel de pescado no tiene ningún tipo de problema. Y luego, pues, mucha raja. Habrán pollos y vacas. Por cierto, cambiando de tema, lo decíamos antes fuera de emisión, la influencia que tuvo el comunicado de Ismael Ortuño ficha por el EMEC EFER, después fue caranca al Maccabi Tel Aviv. Claramente fue por esto, lo sabemos, ¿no? Yo creo que sí. Yo le dije, vale, ahora ya puedo ir, estoy más tranquilo. Ahora sí, ahora sí. Te llamo. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo está aquello? La verdad que aquí he dado con otros españoles, sé de ellos, tampoco he quedado con ellos, sí que he hablado con ellos de que hay más españoles por aquí. En cuerpos técnicos también de Maccabi Tel Aviv, antes de llegar a Carranca, Maccabi Haifa, incluso en categorías inferiores. Y luego también he dado mucho con muchos sudamericanos, me he cruzado con varios mexicanos. En otros equipos, en tres equipos exactamente hay argentinos y uruguayos en el cuerpo técnico. La verdad que una alegría, vas saludando, diciendo buena suerte y que te respondan en español y dices, ostras. Quitando uno que fue el anterior partido a la victoria, que fue un empate, me generó ahí un poco de rechazo. Por los demás todo mucha alegría saludarnos, pero este era argentino, perdonad la comunidad argentina, pero directamente, me digo, hola, ¿qué tal? Dice, hola, buen partido. Digo, ostras, español. ¿Hablas español? Dice, no, no, argentino. Y que sepas que, y pues si no lo sabías, hemos grabado la Copa del Mundo. Y venía así, digo, bueno, bueno. Digo, ya, ya, enhorabuena. Pero nada, no entro, no entro. Y ya pues, me fui. Y, en fin, yo quería despejar dudas, lo hemos hablado antes, de que no hubo tongo en el sorteo que hicimos, que te tocó la camiseta. Del tiburón de garros. Y aparte de que dices las dudas, es que yo creo que éticamente te ves ahí obligado, aunque sea, meter en el sistema a través del juego algo de tu club. Hacer una camiseta, una bandera, un manderín, lo que quieras. Tiene que entrar, tiene que entrar. Y mucho más, aún después de haberos dado los tres puntos el otro día a leche. Joder, tenemos que, habrá que cumplir. Como echaba de menos los atracos de HAL. Mucho, eh. Lo ha hecho una persona de mi familia, pero bueno. Por cierto, va a entrar Pamies en muy poquito. Ya Ismael para ir cerrando. Algo que, bueno, le va a gustar, o no, no lo sé, al chat. Una curiosidad, lo decías al principio, el tema del Zafiro, cuando empezabas a jugar aquí en Elche. Tú has coincidido, has compartido equipo con Saul Ñiguez. O no llegaste a coincidir. Era, era, bueno, era en la misma liga, ¿no? Era colegio y era en la misma liga, así que competíais. Vale, vale, vale. Nos barría, pero sí, con él al Pisa en pista. Y luego ya, cuando entró ya Elche, y luego Fútbol Once ya cogió, cogió él al Madrid. Y ya salió. Pero sí, era, al final él, compartimos colegio, íbamos a hablar, somos del mismo año, y él iba a la clase de al lado. Y nada, muchas peleas. Al final jugábamos A y B contra el C, que era el de su equipo, porque el A contra el C no se podía. Había que unir A y B contra el C. Y aún así, estaba la cosa complicada. Bueno, ha sido un placer, que te voy a decir yo. Yo te voy a seguir, ya lo sabes. Aquí espero que la gente también. Y bueno, esta es tu casa. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chicos, adiós. Y bueno, se marcha un crack, y tenemos aquí a... Ha sido muy futbolístico esto, ¿eh? Salió uno, entra el otro. Muy buenas, muy buenas, Pamies. Estábamos hablando antes, ahora profundizamos sobre la exposición que se puede ver estos días ahí en Plaza de Bikes, en el centro. Muchas leyendas por aquí, pero yo creo que tú ya estás al nivel de leyenda frangiverde, ¿sí o no? Qué va, hombre. Tú eres un tío humilde y demás, pero que hable el chat. Yo creo que estás casi ahí. Una fotito deberías haberte hecho un hueco ahí en... Qué va, qué va. Buenas noches, los primeros. Muy buenas. Pues no, hombre, yo un humilde frangiverde más. ¿Qué tal? ¿Qué tal la acogida? ¿Cómo estás viendo? Bueno, las ganas que tenías de que viera la luz, ¿cómo crees que lo está cogiendo la gente? Pues el teléfono es una... El mismo día de la regulación, el martes, el teléfono fue una pasada. Yo cuando llegué a casa tenía 60 y no sé cuántos whatsapps. No, más, más. 200 no sé cuántos whatsapps, 60 y no sé cuántas llamadas perdidas de un montón de gente. Y una locura. Ahora estaba como... Lo comenté el otro día. Es como una resaca. Esto de haber... Es verdad, esto como que parece que te has despertado de una noche de fiesta y estamos a lunes mañana, que va a hacer casi una semana, y no ha dejado de llegar felicitaciones, enhorabuena, ni una mala palabra. Entonces, muy contentos. Después de tanto trabajo, poderlo plasmar todo en la calle y que todo sea para bien, ¿sabes? Y felicitaciones y tal, pues muy contentos. Porque, por poner un poco en contexto, cuéntanos un poco, cuéntales a la gente, si hay alguno que no lo conoce, porque ha sido bastante, bueno, llamativo, notorio. Ha sido una recopilación en colaboración con la Cátedra Pedro Ibarra, ¿verdad? Cuéntanoslo tú. Un trabajo ahí de, bueno, por décadas creo que es, de lo más destacado de la historia de estos 100 años. Mira, yo te cuento. Esto nace el día, bueno, nace, a mí me lo proponen el día que se presenta la camiseta de leche, para que os hagáis una idea, en agosto del año pasado. Esa misma tarde me ofrecen, o ya me comentan un poco lo de la idea. Y si queréis que os cuente un poco cómo se ha gestado, yo os explico así por encima. Bueno, pues esto, la idea es en principio plasmar gráficamente la historia del club, ¿vale? En imágenes. Se empiezan a separar por épocas. Empezamos los primeros años 20, la polguerra, la cooperativa, así muy a grosso modo, ¿vale? En los años de segunda y tal. Una vez que teníamos eso ya más o menos preparado, empezamos a hacer, pues, hitos, protagonistas, escenarios, tal, ¿vale? Y entonces empezamos a meter fotos a lo bestia. Fotos de jugadores de los años tal, pero a lo bestia es a lo bestia. Y una vez que estaba ya todo, digamos, en una mesa y todo, ¿sabes? Más o menos organizado, empezamos a quitar el grano de la paja. A poner una foto aquí de X, ¿sabes? Darle forma, intentar llenar el mayor número de campos posibles, aficionados, jugadores, presidentes, peñas, etc. El espacio es el que teníamos, 200 metros que habrá, no lo sé, la verdad, desde la plaza de Baix hasta el pilar de la corredora. Y los paneles que teníamos, que eran 14. Y ha sido un trabajo, imagínate, que no es el que nadie fuera, intentar plasmar el mayor número de... Por eso, juntar en 150 o 200 metros, 100 años de historia, con todos sus protagonistas. Y, bueno, Miguel Ors, que cuando yo... Os hablo yo, pero supongo que también, todo el mundo sabe que Miguel Ors ha sido pieza clave en esta exposición. Profesor, profesor nuestro, Miguel Ors. Supongo que de los tres, ¿no? Sí, de los tres y de Adri, yo creo que también. También, seguro. Bueno, grande Miguel Ors. Y él se quedó, luego, para organizar a lo mejor, él se quedó de los años 20 hasta el 72, 73, creo, y yo de 72 hasta hoy, ¿vale? Y luego, pues eso, todo encima de la mesa, y luego, pues, pulir cosas. O sea, a mí esto no me gusta, a mí esto me parece que tal, y las dudas que surgieron, o las diferencias, os aseguro que se superaban en ese mismo momento. A mí esto no me gusta por lo que sea. Y es 10 minutos, ¿eh? De verdad, ¿eh? O sea, que... ¿El club no piramaba nada, a mí? Sí, el club lo que hizo fue dar la idea, el club nos pidió que hubiese mucha participación, o sea, participación, ¿no? Que hubiese muchas fotos de imágenes de aficionados, que fuera una historia que se casara, y con el club, lo deportivo, pero con la historia, y por eso quiero también que no se me olvide, ahora que me has comentado eso, si se fija la gente, que no se quede solo en buscar futbolistas, en buscar el día de la final de Copa, el día del Pelilla, el día de... Si os fijáis, ha habido un montón de... ¿Cómo se... En los trajes, por ejemplo, que la gente cuando vea una foto de la grada, que no vea 100 aficionados, la ropa, los todos, o sea, es un poco un reflejo de la época también. Creemos que la gente viera, pues eso, la gente va al fútbol súper elegante, con sus gabardinas, con sus sombreros, con su... Es un poco un reflejo de todas esas épocas, ¿no? Yo me he fijado, a ver si veía a mi abuelo ahí, que trabajaba, pero no he podido verlo. Bueno, tampoco le he echado tiempo, ¿eh? Pues igual es alguna de las fotos que se han descartado, porque a veces para elegir una foto se han dejado fuera 10 o 15 o 20 o más, porque había que intentar, ya te digo, intentar, bueno, es lo que te contaba, que no me quiero oír del hilo. El hecho nos propuso eso, que tocáramos el mayor número posible de puntos, de temas, y mucho protagonismo al aficionado. Qué bueno. Sí, bastante emotivo. Hemos visto ahí algunos vídeos, fotos de gente, bueno, de todas las edades, parándose, posiblemente buscándose, o simplemente recordando aquellos momentos, y ese protagonismo o presencia de aficionado es igual el valor diferencial, que le da que sea una exposición, que, bueno, que observar, que al final, hoy en día, con internet, con el archivo también de la cátedra, Pedro Ibarra, pues, se puede tener acceso a mucha foto histórica, pero quizá ese es un poco el valor diferencial, ¿no? El que la gente se vea reflejada, como lo que tú dijiste, creo, en el discurso, que te escuché el otro día, como la parte más importante, la parte más importante del Elche, su afición, y va un poco por ahí. Uno de los activos más importantes, claro. Ten en cuenta que mucha gente mayor, por ejemplo, no tiene acceso por la edad, esos son de otra época, manejan un teléfono móvil, pero no son capaces de buscar imágenes, sacarlo a la calle, el otro día era muy bonito, ver a gente que te paraba, que te preguntaba, a mí, el mismo día de la inauguración, se me presentó un señor mayor, me llamó, me tiró de la camiseta, me dijo, mira, este soy yo, en un Elche de frente de juventud, y la cara, ver la cara de la gente contenta, esa cara a la calle es muy importante, se nos acercó una nieta de Marcelpina, mi abuelo es Marcelpina, y mi abuelo, esto me va a llevar a la niña, mira tu abuelo, y por lo que nos llega de mucha gente que ya ha pasado por la exposición, y que ha ido a verla con tiempo, mucha gente se hace selfie, mucha gente se hace fotos, en su foto, se ha buscado y se ha encontrado, eso es muy bonito, y lo que hablaba yo también el otro día, el fútbol es de todos, entonces son 100 años, imaginaos la cantidad de gente, ya no solamente de Elche, y haber pasado por la ciudad, en alguna mayor o menos medida, y ha tocado el Elche, ha pasado, yo tengo compañeros del trabajo que vienen de fuera, a ver el fútbol toda la semana, que van a terminar haciéndose socios, o sea, es que es global, es una cosa muy grande, son 100 años, entonces, hemos conseguido, creo, que le toque la fibra a mucha gente, a chavales, por eso luego, se embutió al final, los últimos paneles, hay chavales, canteras, aparte de las chicas, el club Brave, tocar al mayor número posible de corazones, de fibras y de sentimientos, es una cosa de todos. A mí personalmente, me gusta bastante, los vídeos que está sacando Elche, de gente ya, abuelitos, gente mayor, que, hostia, emocionan, que empiezan a hablar, yo me acuerdo, que tal, y la verdad es que, le meto en un sentimiento, que dices, no quiero llorar, pero, no creo, yo no espero. Con una música así, bonita, y gente mayor, que ha vivido además, en muchos casos, en la época esa dorada, de la cooperativa, y de ver a, todos estos son nombres que nos suenan a todos, pero que no hemos visto jugar a nadie, nada más que hemos visto fotos, y los ves emocionados, que realmente están contentos, realmente están, eso, despertar otra vez, todas esas cosas que había por ahí, apagadas, y escondidas, y ves que todo el mundo, con una sonrisa en la cara, y con un jefe, de todos, independientemente que la gente, por los motivos que sea, pueda o no ir al estadio, apoya el equipo más o menos, pero en algún momento de la vida, mira, mi madre, por ejemplo, no le gustaba el fútbol, pero cuando fue el partido de copa, la final de copa, es el único partido que esa mujer fue al fútbol, que era algo de Elche, era una cosa que pasaba en la ciudad, y se sentía partícipe, y es que en una o en otra, nos hemos visto siempre a alguien envueltos en, relacionados con el Elche, entonces, creo que lo hemos conseguido, tocar el mayor número posible de fibras, y de abarcar a toda la ciudad, a toda la Santa Pola, que el Villente hace, y hacerlo global, que es la idea que teníamos. Sí, encima, esa nostalgia, de recordar épocas doradas, grandes Elches, pues claro, ahora conforme está la cosa, pues aún crece más, ¿no? Me dijo, qué bien estábamos. Justo la han puesto con una victoria, han tenido el timing perfecto. Sí, llegó justo cuando ganábamos a Villarreal, y sí, porque luego hay mucha gente que, al final te puedes repasar historias, o prensa antigua, lo que sea, o charlas con los amigos en un bar, y empiezan a salir los nombres de siempre, pero cuánta gente, pues no se acordaba de Emilio, de Rubén Cano, de Trofiani, de Javi Compagni, de Carrazoni, mucha gente nos habrá vuelto a ver, y hay gente que habrá ahí, pues por el protagonismo que ha tenido, que ha sido más pequeño, pues no es que estuviesen olvidados, pero sí que estaban ahí un poco, pues eso, en segundo plano, y todo esto, recuerde, recuerda, y así poner otra vez, en primera línea, pues a tanta gente que ha merecido. También hemos buscado que fuesen muchos ilicitanos, el mayor número posible de ilicitanos, o sea, de Miguel Mateo, Carrazoni, si es que hay, y lo difícil que ha sido también, que no se me olvide, que no se quedase nada importante fuera, ha tocado, hemos tenido que tocar muchas veces la exposición, porque a lo mejor terminando, te damos cuenta que faltaba Manolo Quezada, por ponerte un ejemplo, ya no está Manolo Quezada, corriendo a buscar fotos, cuando volviese a revisar, a ver ortografías, faltas, que no está Troviani, porque es que era imposible volverlos a todos, entonces nos ha tocado hacer ahí un caje de bolillos, para que estuviese lo más representativo, y que hay gente que se ha quedado afuera, porque es casi inevitable, también en muchos casos, o porque no había fotos buenas, cuando digo fotos buenas, me refiero a que fueran de tamaño adecuado, porque luego había que ampliarlas, para que no se pixelaran, etcétera, y ha sido muy complicado, pero bueno, ya te digo, hemos intentado, después de muchas horas, muchas, muchas horas, de dejarlo lo más afinao, y lo más bonito, que se puliese. Oye, comentar, perdona Pablo, un buen punto, dice, el día que retiren esas joyas de la calle, deberían ir a un museito, o lo que sea, en el estadio, que no lo pierdan, no sé si esto está planificado, de algún modo, si tú sabes dónde va a ir esto, porque... En el final, el día de la inauguración, en el último tramo ya, cuando acompañamos al alcalde, y a los patrocinadores, a dar un paseo, y a ver la exposición, algo se comentó, pero no sé realmente, lo que tienen pensado hacer, porque esto cuando se termine, hay que conservarlo bien, porque si no, creo que una vez, no me hagáis caso, pero creo que una vez que se desmonta, de los mupis, que es lo que se llama, eso se le echa a perder, si no lo dejas tenso, y no lo alcuas, entonces, no sé si tienen algo pensado, para esa lona, la verdad es que no lo sé. Pues estaría muy guapo, ¿no? Un paseo, y a tal Martínez Valero, con todo eso, pom, 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 pero bueno, si no, habría que adecuar muchas cosas, para entender eso. Realmente, no sé de verdad, si han pensado hacer algo, no lo dejo loco. A mí, para mí, me gustaría preguntarte, a nivel ya personal, cuánto tiempo te ha llevado esto, porque, decías el otro día, 200 horas, yo creo que... A ver, esto empieza, ya te digo, en agosto, cuando se presenta la camiseta del centenario, es verdad que a lo mejor estamos un mes o dos, no recuerdo, sin hacer nada, y cuando empezamos a retomarlo, antes de Navidades, bastante antes de Navidades, creo que todos los lunes del año, desde entonces, reuniones de dos, tres horas, que era un poco para poner las cosas en común, empezar a darle forma, y luego en casa, pues no sé decirte, igual un martes te daban las 11 de la noche, lo dejabas un día, al día siguiente te ponías dos horas, te acordabas de dónde tenías fotos, volvías a buscar más fotos, fotos de colecciones privadas, gente que te ha mandado fotos, amigos que te han mandado fotos de la familia, pues tengo fotos, de la final de copa de mis padres, de mis abuelos, entonces, nunca has dejado de trabajar, ahora no sé decirte, pero fíjate, pues desde, ponle, eso fue agosto, ponle octubre, hasta el día antes de la inauguración, y yo dije que a mi casa era las 11 de la noche, el lunes antes, porque fuimos a las tiendas, habéis visto, supongo, si habéis pasado la exposición, los escaparates, entonces estoy poniendo banderas, bufandas, la camiseta, el traje de Manolo Pazo, pues eso, hasta el día antes, ahí me dieron las 11, llegué a casa en la casa y las 11 de la noche, horas, un montón, muchas. Eso, me imagino que compatibilizarlo con tu trabajo del día a día, más el libro. Esa es la pregunta, claro, y tienes una familia también, y el Twitter con estadísticas. Yo hay veces que me quiero pegar un tiro desde el trabajo que lo traigo. La pregunta era, ¿cuánto duermes? Es la que iba a hacer yo. Al final, sí, me he descansado por lo menos. Sí, pero es verdad que tienes tu trabajo, los lunes de las reuniones prácticamente me iba del trabajo a las reuniones, de la exposición, y de las reuniones prácticamente, porque vienes con todo muy caliente y en la cabeza muy fresco, empalmar con el trabajo, y con el trabajo de la exposición, entonces empezaba a ver fotos, a la seleccionar, y pues eso, el libro que faltaban, porque el libro se terminó casi casi en navidades, más tu casa, tus hijos, tus cosas, tú, casi, bueno, yo lo comentaba el otro día, yo empezaría mañana otra, si a mí me proponen mañana, oye, imagínate que en un mes quitamos lo que hay y ponemos otra, y cambiamos los pasos, me pongo esta tarde, me pongo, vamos, os colgo a vosotros y me pongo. al final sin esa pasión, yo pienso que es imposible. Digo que el próximo 125, por ejemplo, yo tengo ganas, o sea, con el libro, me han dado, porque el libro ha sido muchísimo más largo, más tiempo, más tal, pero el libro de verdad que ha habido ganas, que muchas veces de decir, paso, bajo la tapa del portátil, y no tengo ganas, esto no, esto no porque iba a ser inmediato, era, por eso cuando terminó el mismo día que llegué a casa de la exposición, puse un clip que ponía, visión cumplida, creo que puse, porque es una cosa personal, es una cosa súper bonita, y que ya te has comprometido con un montón de gente a que salga, y en ningún momento, de lo que os prometo, os prometo, que dejé de pensar en la exposición, en hacerlo bien, en colocar esto, en tal, porque era una cosa que sabíamos que iba a gustar, y porque era para todo el hecho, el libro luego no sé a quién le llegará, a quién lo comprará, a quién no lo comprará, pero esto es que era una cosa que íbamos a poner en la calle, en el centro del Che, imaginaos la gente que pasa por allí a diario, y era una cosa que eso sí que era, tenía claro que tenía que hacerlo y hacerlo bien, el libro, pues, ha sido un poquito más eso, más, hoy lo dejo, mañana me pongo, pero esto ha sido un cariño y una cosa, vamos, el que me conoce sabe que soy un loco, al final responsabilidad, ¿no? Como el que va a tirar un penalti, porque tiene que salir bien, sí o sí. Claro, porque, sí, porque luego, si lo haces mal, empiezas a ver errores, fallos, tal, o luego, pues eso, lo va a ir a mucha gente, y es como el que tiró un penalti, exactamente detrás, hay un montón luego de gente, y luego también el trabajar con fechas, que te digan, el día 7 se inaugura, pues eso es como cuando te pones un examen, tienes que estudiar, porque te ha llegado el examen, entonces no lo dejes para el 8, entonces también era un poco la responsabilidad esa, de que todo se... No te lo dejaste para el último día, ¿no? Como algunos de los examen. Yo me saco una carrera así, ¿eh? Bueno, oye, si funciona, funciona. No se lo digas a Miguel Ors. También, ya está, eso ya está hecho. Ya está acabado, ya está. Y luego, por ejemplo, también cuando había que hacer, sacarle punta según qué temas, pues el tipo de trabajo, tanto Miguel como José Vicente Castaño, con mucha antelación, intercambio de correos, intercambio de WhatsApp, o sea que, oye, hace falta esto. Y lo que te decía antes, la responsabilidad esa, es decir, pues me pongo ya. Si hace falta esto, ya, no lo voy a dejar para mañana, porque me puede pasar lo que sea, y eso, mucho intercambio de información, de muchas cosas, la verdad es que muchas cosas. Hay muchísimo trabajo. Luego pensaba yo, digo, igual va a haber gente que luego se ve un paseo por el centro y diga, fíjate, hay que juntar cuatro fotos, muchísima tela, muchísima tela, hay muchas... Filtrarse. Eso siempre lo sabrá, siempre lo sabrá. Sí, bueno, ya, pero me refiero que hay pies de fotos, cronología, presidentes, ha habido que consultar con gente, porque había fotos, dime quién es este, dime quién es tal, dime quién... o sea, que no es fácil, no es coger, ponme estas diez aquí, estas diez aquí, y no, 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 o sea, que tiene mucho, está bien lo que lo diga yo, pero tiene mucho trabajo. Tienes que estar resumiendo cien años, o sea, muchas horas. Eso te he contado antes, imagínate resumir cien años en 150 metros, no sé con qué es lo que he contado lo tenía en la radio, en qué emisora, si nos ponen, si nos hubiesen dado para hacer desde la plaza de Baix hasta el estadio, los vamos a buscar los primeros, la plaza, hasta la puerta del estadio, os digo yo que llenamos con fotos. O sea, claro, si hay fotos y fotos y fotos, pero hay que apretarlo ahí todo en 150 a 200 metros y demasiado bien. Pues ahora, ahora que nos consta que en el estadio están con alguna que otra obra, pues igual estaría bien crear ese espacio, ¿no? Algo, pues exposición, llámalo museo, exacto, exacto, algo visitable, sí, que incluso a modo de negocio pues podría tener salida. Más cosas, para mí, sobre el centenario que se puedan evidentemente conocer o... De lo que quede pendiente, no, no lo sé. Seguro, creo que estaba lo de la selección española que creo que se cayó porque tenía un apoyo de la federación andaluza, con la federación y tal. No recuerdo. Creo que recordar que había pendiente lo de las visitas a los colegios, pero no sé cómo está, eso no sé cómo lo llevan o por dónde andan. Volviendo también a tu discurso, creo que lo acababas diciendo algo como pidiendo un favor, ¿no? a la afición, a la afición, que nunca dejaran de animar al Elche. Nosotros en la promo de este programa decíamos que íbamos a intentar contagiar un poco de fe de cara al miércoles en el Bernabéu. Vámonos a la actualidad. ¿Cómo ves las opciones del Elche? ¿Crees que se puede rascar algo? Cuéntanos un poco cómo es tú. Difícil, ¿eh? Porque eso es como cuando vas al dentista. Eso es, vas a salir con chine la muela y pagando. Sí, sí, sí. Es complicado. Yo ayer ponía un tuit que decía ojalá haya una prórroga, penaltis, pierdan el avión y vengan, si puede ser, el lunes por la noche. Pero creo que no está la Vinicius. Ayer aquí estábamos viendo la final y rezando porque escuchasen a alguno más y porque... Pero la partida que tiene en Madrid es la forma de jugar el fútbol con lo rápido que piensan, lo rápido que mueve el balón. Sí, sí. Pablo Salazar antes no se ha venido casi arriba y a esa segunda unidad los ha llamado los mochos del Madrid, ¿eh? Claro. Los mochos del Madrid que son capital generado en cualquier tipo. Los mochos del Madrid, claro. Alguna vez lo he comentado yo con Amiguete que son muy, muy, muy muy del Madrid y me lo dicen. Dices que hay no sé cuántos millones de personas en el mundo y hay 30 tíos solo que pueden jugar en el Madrid. Y esos 30, los 11, 12, 13, 14 más o menos fijos que es que son tíos muy señalados porque es que es lo mejor de lo mejor. Y luego te vas a los banquillos fijaros Ceballos que ha estado no sé cuánto tiempo ahí el hombre calentando banquillos y le han dado un poquito de hora de bola y fíjate, Rodrigo, Albert, que no juega, da igual porque tiene un sustituto menos Mariano que seguro que juega el miércoles y el maradona. Ojalá, ojalá, yo rezo para que juegue Mariano. El resto es que son, ojalá juegue Looning también y tenga el chico una mala tarde y tenga posiciones. Looning seguro, pero bueno, es que... Sí, porque no sé si llega Courtois, la verdad es que lo desconozco si llega Courtois. Yo tampoco, pero vamos, que no creo que lo fuercen. La estadística que siempre te preparas antes de los partidos, bueno, esta es fácil, ¿no? Si gana el Elche, primera victoria histórica en el Bernabéu, ¿no? En el campo de Madrid, es el campo donde más goles ha recibido el Elche en primera división, 85 creo que son. El Madrid, sí, esto es para que nos hagan, esto es para que vayamos ya. Venga, va, va, va. Ve soltando datos. Y el Madrid ha marcado, creo que son 23 partidos, ha marcado los 23 partidos que se han marcado en Madrid y el Elche ha estado dos veces a punto de ganar allí. Ha estado una, bueno, el año pasado ha estado 6 minutos y al otro que en el 92 me parece que fue Militao el que marcó el empate. O la victoria, perdón, la victoria. Quiero recordar que fue en Maldebebas porque el tema de la pandemia. Correcto. El resto de partidos, pues eso, es que en Madrid. Luego, me acuerdo, 84 creo que fue. Empieza en Madrid, el Elche ganando con un gol de Claudio, luego marca Benito Sánchez, hasta que aparece Hugo Sánchez. Pues lo que pasa con Benzema, con toda esta gente, me parece que a mí me recuerda un poco como cuando jugabas con los granmiguetes en el cole, que jugabas con los pequeños y decidas, quedan cinco minutos y hay que meterles tres goles que va a tocar la sirena. Aprietan, le das la sensación. Fijaros lo que han hecho con el PSG, con el Chelsea, esta Champions, ya. Es otro, es otro, son los campeones del mundo. Son, es verdad, si es que son, Juan es lo mismo que tú, pero parece que es otro deporte. Pero no con el Elche, con cualquier equipo le dan una vuelta. Es complicado. Por meterle algo de optimismo, pase lo que pase en el Bernabéu, luego vienen dos partidos en casa, que son Español y Betis, luego vas a Mallorca y viene el Valladolid. Desde luego es un calendario como para, yo creo que se va a decidir ahí un poco el futuro de la temporada. Dos partidos en casa, te diría los dos, pero al menos cuatro de seis creo que tienes que sacar porque es que no te queda otra. Luego en Mallorca, pues, hay que ganar nueve y diez partidos. No anda bien el Mallorca últimamente, pero ahora sí, es que como ya tiene el rédito suficiente como para... Ha hecho ya los de Grecia. Claro, es que hay equipos como el Almería, el Almería menos, pero el Rayo, Osasuna, toda esa gente que parece que tiene que estar ahí abajo, que tienen ya 16, 19, 20, Osasuna está sexto, ¿no? El séptimo. Por ahí anda, sí, con el Rayo. El Valladolid está ahí abajo, el Valencia que se ha metido abajo también, que Valencia igual sí que es un rival que no se va a manejar en esos sitios porque no tiene costumbre y tal. Nos vamos, perdón Antonio, nos vamos despidiendo ya de la gente de Teleels que se van a cumplir las 11 en punto y a no ser que tengáis algo más que añadir, pues casi que de la gente de Twitch también. Buenas noches a toda la gente de Teleels porque nos van a cortar de manera inminente. Lo acaban de cortar, lo acaban de cortar. Está cortado. yo espero haber llegado. Pero bueno, lo has hecho bien, lo has hecho bien, gracias Tim. A veces se le come la pulis, no te preocupes. Adrián lo ve como se va tensando. Pues Antonio, un millón de gracias por la predisposición, por acompañarnos hoy y sobre todo por esa pedazo de exposición y por el curro que te pegas y que contribuyas a la leche. Totalmente, totalmente. Yo lo que les pido nada más para acabar que la gente cuando, que no haya ido todavía que vaya dos o tres veces que de verdad que lo tome con calma porque es para ver las fotos, leer los pies de fotos, si le escaparán cosas, que la gente la coja con mucha gana, que la disfrute porque va a estar dos meses y que de noche, creo que había algún problemita que creo que no se han encendido esta noche, creo que ayer también con paredes, no sabemos por qué, pero que de noche además luce más, esas paredes grandes iluminadas de dos metros por, que es un paseíto por la gorreta con una cervecita y a recordar y aflorar sentimientos. Pues ahí queda, ya lo sabéis, recomendación, nosotros nos vemos el domingo que viene después de ese Elche Español de las dos del mediodía, si no me equivoco, mismo al Villarreal, me iba a meter en un Benegenal, al Villarreal no se le gana a las dos, ¿no? No, iba a ir a las cuatro y cuatro y media. No, buscando de alguna manera conexiones, pero que va, que va, hay vínculos. Nada, nada. Pues nada, lo he dicho. Meio día. Feliz semana, a ver qué pasa el miércoles, ojalá se pueda sacar algo y nos volvemos a ver, como digo, el próximo domingo a las diez, donde siempre. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.